El pedo dice que quieren que lo... Aquí lo pongo yo solo. O sea, les voy a enseñar esto. A veces yo lo carro un poquito más largo. Pero les voy a enseñar esto. Esto. Lo mire yo un vato de TikTok. Lo mire un vato ahí en TikTok. Les voy a enseñar esto para que... Para cuando esté solo arriba poniendo safe. Le ponga esto. Échalo. ¿De qué? Sí. Eso lo va a ayudar. Sígase la sabe. Pónganse listo con eso. Esto no lo inventé yo. Esto lo mire en un vato de TikTok. Ok. Miren. Móntenlo ahí. Y ya se vienen aquí. Chul. Ok. Y ahí ya eso lo ayuda. Que no baje rafa. Y ya se la saben. Se pone listo con eso. Miren. Chulada rafa. Chulada. Ok. Aprendieron algo nuevo rafa. Recuerden que esto no lo inventé yo. Ok. Esto no lo inventé yo. Entonces nos dirigimos a quitar este. Sencillo. Un clavo. Y así sale. Ok. Vamos a ponerlo más para allá. Ok. Gracias. Aquí. Le ajustamos el clavo. Y ahí está. Un solo. Chulada. Y ya que sencillo. Ok. Si ya se la saben. Pónganse listo con eso. Ok rafa. Ahí en el otro. Otra vez. Estén ahí. Estén ahí. Y ese. Y ese vato que está ahí. El vato que está ahí. Porque es un vato. Lo cae aquí. Papi. Chulada. Y este vato. Este. Este chalanta. Este chalanta. Este chalanta está cobrando por hora. Ok. Vamos a ponerlo más para adelante. Ahora no quiere salirse. Ok. La ventaja de poner. Muchos dicen. Ah queda separado. Claro. Yo lo dejo un cuarto separado aquí adentro. Para no batallar. Un cuarto separado aquí. La fecha un poquito más grande. Para no batallar. Ok. Ese patito de fuego no hace daño. Si se la dejan más grandecita. Salida para aquí. Le puede ayudar para poner la fecha. Pero mi compa aquí me va a ayudar a poner la fecha. Échale compita. Ahí está. Sí. Ok. ¿Está usted? Gracias, ayudante. Un solo clavo y listo. ¿Qué onda? ¿Qué onda, raza? Cuérense, raza. Esto es para los que no saben. Les voy a enseñar cómo armar esas cajitas así. ¿Ok? Les voy a enseñar a los que no saben, obviamente. Ya a los que saben, no tengo que enseñarles nada. Ok, loco. Ahí te va. Aquí. Lo que tenga aquí. Le damos tres coras más lo de este. Aquí tiene una. Tres coras más. Tres ocho de este. Le vamos a dar dos y un ocho. Pero ahí le dejo dos pulgadas para que no quede tan pegadito aquí. Dale dos pulgas. Dos pulgas. Entonces aquí le vamos a bajarlo. Una. Tres coras. Y le voy a dar para arriba. Ocho. Tres coras. Está pegado aquí. Ya cuando le demos esta medida para acá. Le damos una y media de la fecha que viene aquí. Una y media para acá. Y listo. Ocho tres coras le vas a dar aquí. ¿Y este lado? Ok. Aquí viene. Esta es la pieza que va aquí. Watch. Dos pulgas aquí. Dos pulgas aquí. Y para acá a la una y media de la fecha. Ahí está. Una y media de la fecha. Esta cosa va a ir aquí. Puro refresco. Puro refresco. Aquí no bir. Aquí le vamos a bajar a una. Tres coras. No, madre. Aquí nosotros somos. Estos lindos cuerpos. Chambiadores. No hay nada de cerveza. Aquí cuando llegue flash a la fecha que puse afuera. Aquí quedó un 16 corto. Pero ahí una raya de coquín se va. Ok. Aquí le vamos a medir de aquí a pegado aquí arriba. Pegado aquí arriba va a tener nueve. Dale nueve, loco. Al corto. Aquí le damos al punto corto. Porque va pegado aquí y recorre para arriba. Entonces es punto corto. Aquí al frente, raza. Esta es la pieza. Miren, le dije a punto corto. De este lado, punto corto. Porque va subiendo. Ok. Y este va a ir así. Ok. Ponemos un clavito aquí. Y clavamos aquí. 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 Otro clavito aquí. Una pareja. Y aquí. Y así es como queda, raza. Selladito. Un chingón. Un chingón. Ahí está. Cuéntame el soso. Esquina. Ahora aquí hay una esquina. Estoy cambiando. Esto va aquí. Clavito aquí. Clavito aquí. Y aquí. Clavito aquí. Y clavito aquí. Y así es como queda. Y así es como queda. Clavito aquí. Sencillas. Fácil de hacer. Para que sabe. Fácil pero para que sabe. Y ahí quedó el safe. Bachen que chulada. Fácil. Sí.